¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Golero! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a dejar ya, mujer! ¡A vos el que te va a ver! ¡Dale, dale, San Loren! ¡Dale, dale, San Loren! ¡Dale, dale, San Loren! ¡Dale, dale, control! ¡A la vida por salir campeón! ¡Dale, dale, cuando vos! ¡Dale, dale! ¡Seguro que el cambio de San Lorenzo ingresó con el número 14!